Radio Filarmonía, la Embajada de Rusia y la Embajada de Brasil en el Perú presentan el Gran Concierto de Gala, este sábado 11 de mayo a las 7 y 30 de la noche, Auditorio del Colegio Santa Úrsula, con la participación de la Orquesta Universidad de Lima, dirigida por el maestro brasileño John Eschlin y del joven y laureado pianista ruso Yevgeny Mikhailov. Recuerde, sábado 11 de mayo a las 7 y 30 de la noche, Auditorio del Colegio Santa Úrsula. Auditorio del Colegio Santa Úrsula.